Voy a contar una historia que desde chiquito aprendí de un ilustre mexicano que en los libros conocí. Benito Juárez García, a pastor se dedicó desde que era pequeño, huerfanito se quedó. En el marco de la conmemoración del natalicio del licenciado Benito Juárez García, el Benemérito de las Américas, en el municipio de Guelatao, se llevó a cabo el concurso de declamación y oratoria, en donde niños y jóvenes buscaron obtener un lugar para participar en el evento oficial, en donde presidirá el gobernador, Gabino Cue Montiagudo, el próximo 21 de marzo. Desde muy temprano, las y los participantes, en su mayoría niñas de entre 4 y 16 años, comenzaron a arribar al Palacio Municipal de Guelatao para competir por el primer lugar y ser partícipe en el evento oficial, en donde estará presente el gobernador del estado. En entrevista, el representante de la Delegación de Servicios Educativos del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, en la región de la Sierra, Francisco García López, comentó que este evento se realiza desde hace 10 años, en el cual participan estudiantes de toda la región. Básicamente, todos los niveles educativos, desde preescolar, primaria, secundaria y medio superior, realizan eventos previos, es decir, se hacen eliminatorias por cada zona escolar y los ganadores vienen a participar en esta ocasión acá. Entonces, son ahorita puros ganadores de las zonas escolares que compiten entre los niveles de educación primaria formal, en el caso de primaria, primaria indígena, y de secundarias participan secundarias técnicas, secundarias generales, telesecundarias, secundarias comunitarias. Señaló que en este año se incluyó la participación de las y los niños de preescolar, quienes mostraron mucho empeño en el desarrollo de sus discursos, algunos con recitales inéditos en honor a Benito Juárez García. Oh Juárez, tu nombre describe la historia, rotunda y solemne, como eco de Dios, con un ira de oro, te canta la gloria. El colaborador del TIEPO explicó que dentro del concurso se priorizó la inclusión de las lenguas maternas, las cuales aún predominan en las comunidades de la región de la Sierra Norte. De hecho, varios de los concursantes inician su participación en lengua materna. Primero lo dicen en lengua materna, después lo dicen en español. Entonces, esa es parte de lo que el jurado también califica. Y el 21 de marzo, ese es uno de los puntos claves que en el evento oficial se toma en cuenta para el niño o niña que va a participar en el evento oficial. Es así como niños y jóvenes recuerdan al oaxaqueño Benito Juárez García, quien es considerado uno de los políticos más influyentes en la historia de México. Con imágenes de Rafael Vargas, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.